Música Cuando pensamos en Venecia, seguramente lo primero que se nos viene a la mente sean sus famosas góndolas. En los últimos 500 años, las góndolas han sido los medios de transporte principales en Venecia. Alrededor del año 1500, se utilizaban aproximadamente unas mil góndolas. Hoy día, sin embargo, los pequeños barcos han sustituido al transporte original, y las góndolas son usadas principalmente como atracción turística. El origen de esta palabra es tan antiguo que no se sabe exactamente de dónde procede. Algunos piensan que procede de la palabra griega kondi, cuyo significado es concha, pero otros optan más por la palabra de origen latino címbula, que significa barco pequeño. A lo largo de los siglos, la estructura de las góndolas ha ido evolucionando. Actualmente están formadas por 280 piezas, utilizando 8 tipos distintos de madera, tilo, alerce, roble, abeto, cerezo, nogal, olmo y caoba. Las góndolas pueden llegar a medir 11 metros y pesar 600 kilos. A diferencia de lo que parece, las góndolas son asimétricas y pueden ser conducidas por un solo hombre con ligereza y facilidad. El remo que se usa para dirigir la góndola se sostiene a través de una cerradura llamada fórcola. Esta cerradura especial permite hacer varias posiciones como remo lento, avance, giro, freno y para fiar o dar marcha atrás. Una de las características de las góndolas venecianas es su adorno principal, llamado ferro, hierro en italiano, en su parte frontal. Es una pieza en forma de peine que sirve para contrarrestar el peso del gondolero, que se sitúa en la parte trasera. Además, tiene una función decorativa y simbólica. La forma general del ferro es una S, que representa la forma del gran canal. Cada uno de los seis dientes del peine representa un sestiere, cada uno de los seis barrios de Venecia, mientras que el diente solitario representa el canal de la yudeca. El pequeño arco por encima de ellos hace referencia al puente de Rialto. Otra característica de las góndolas es que todas son negras. Hay varias teorías que intentan explicar el motivo. Una de ellas dice que las góndolas se pintaron de este color en señal de duelo por la epidemia de peste ocurrida en 1562. Pero hay también quien dice que se pintaron justamente negras porque en tiempo de la peste se usaban como embarcación funeraria para transportar a los fallecidos. También hay quien afirma que las góndolas son negras en señal de duelo por la rendición de Venecia ante las tropas napoleónicas. Otra teoría cuenta que las clases pudientes, para demostrar su situación económica, engalanaban sus góndolas como si se tratara de un concurso, compitiendo por tener la embarcación más ornamentada, dando lugar a rivalidades entre familias. Por eso, en 1633, se aprobó un decreto que imponía el color negro para todas las góndolas. Según una ley veneciana, el gondolero tiene que haber nacido en Venecia y haber superado con éxito los estudios y el examen en la escuela de gondoleros para poder ejercer su trabajo. Ser gondolero es un oficio que requiere de una buena forma física, un dominio perfecto de las técnicas de navegación, una excelente cultura general, saber varias lenguas extranjeras y conocer a detalle la historia de la ciudad de Venecia. Son muchos los aspirantes a gondoleros y muy pocos los que pueden acceder al puesto, tan solo cuatro o cinco anualmente. Por esta razón, tiene lugar una especie de oposiciones para escoger a los afortunados. Una vez consiguen el título de gondoleros, ya pueden vestir el típico uniforme que consiste en pantalones negros, camisa rayada o blanca y sombrero de paja con una cinta. Según una leyenda veneciana, todas las parejas que se besen en la góndola en el momento en el que pasan por debajo de los puentes, especialmente debajo del ponte de Isospiri, vivirán un amor eterno.